Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Cidad y estás en la web de Agua Ecosocial. Agua Ecosocial es un proyecto online creado para ofrecer información y asesoramiento en todo lo relacionado con el agua doméstica. Está dirigido a personas, empresas u organizaciones que quieran resolver problemas, dudas o inquietudes relacionadas con el agua. Todos los contenidos y soluciones propuestas serán analizados siempre teniendo en cuenta el equilibrio entre cuidado ambiental y bienestar social. Las áreas temáticas principales que encontrarás en Agua Ecosocial son tres. Ahorro del agua, calidad del agua y educagua, es decir, educación ambiental en torno al cuidado del agua. Si te interesa el cuidado del agua te invito a sumarte a la comunidad de Agua Ecosocial para disfrutar de novedades y sorpresas exclusivas. Puedes contactar conmigo para lo que necesites. Así que sin más, te mando un saludo y te espero dentro de Agua Ecosocial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!